Música Tú, ladito de tierra de mi petén Campo florido de bellos pinos El viento sopla con gran pasión Los burro y pienso de su ave frita Que engalazan a mi poctú Pintoresco cerros de su llanura La hermosura de mi poctú Pintoresco cerros de su llanura La hermosura de mi poctú Te oye el eco en tus montañas Te lo heredaron por el maya Y son testigos, no deja dudas Que son tus cuevas del Náctunes Oh tú, ladito de tierra de mi petén Música Campo florido de bellos pinos El viento sopla con gran pasión El mundo cerro de las tres cruces Lugar tranquilo para pasear Y son testigos de esas parejas Que por las tardes Que por las tardes se ven llegar Música Hermoso río de frescas aguas Música Que a ti te baña el machaquilán Susurro quedó de suave brisa Como las aguas del Ispasán Susurro quedó de suave brisa Como las aguas del Ispasán Música Tú, ladito de tierra de mi petén Música Campo florido de bellos pinos Que el viento sopla con gran pasión Música Un surro inmenso de suave brisa Que engalaza a mi potún Pintorescos cerros de su llanura La hermosura de mi potún Música Y por esos cerros en su llanura La hermosura de mi potún Te voy el eco en tus montañas De lo heredado por el maya Que son testigos Que son testigos No te jadudan Que son tus cuevas Que serán... Música Música Oh, tú, pedacito de tierra de mi pete, campo florido de bellos pibos, el viento sopla con gran pasión. Oh, el mundo cerro de las tres cruces, lugar tranquilo para pasear, y son testigos de esas parejas que por las tardes deben pasar. Y son testigos de esas parejas que por las tardes deben llegar, hermoso río de frescas aguas que a ti te baña el machaquilán, susurro quedó de suave brisa como las aguas. ¡Suscríbete al canal! Campo florido de bellos pibos, el viento sopla con gran pasión. Campo florido de bellos pibos, el viento sopla con gran pasión. Campo florido de bellos pibos, el viento sopla con gran pasión. Campo florido de bellos pibos, el viento sopla con gran pasión. Campo florido de bellos pibos, el viento sopla con gran pasión, sube vivió las parejas que por las tardes deben pasar y ojo con gran pasión. Un pedacito de tierra de mi pete Campo florido de bellos pinos El viento sopla con gran pasión Hermoso cerro de las tres cruces Jugar tranquilo para pasear Y son testigos de esas parejas Que por las tardes deben pasar Y son testigos de esas parejas Que por las tardes deben llegar Hermoso río de frescas aguas Que a ti te baña el machaquilán